Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí tiene uno al lado Qué bien ha defendido Diez minutos Para que se termine el partido Ambos equipos Necesitado del impulso de la grada Para poder terminar este partido Las dos hinchadas están intentando De que sus equipos ganen Hay emoción en la tribuna Y en la cancha Se va la pelota Y hay sacerdote Entra nuevo jugador En el Wolfsburg Quedan tres minutos para que concluya el compromiso Se levanta de su asiento La hinchada Porque sabe que acá en esta acción La pueden ir a ganar Pero esto que no prospera Esta puede ser buena Transporta bien el balón No hubo diferencia para nadie Empate en el marcador Ya se mueve el balón Y ya lo saben Nos ponemos la pila si quieren La va a tocar Gol Se obra ¡Grompelota! ¡Grompelota! ¡Grompelota!